Agosto, el mes del tinto de verano, de la cañita fresquita, de las aceitunas, de la paella, de la siesta, de las fiestas patronales, de la playa o la montaña. Agosto, el mes de las vacaciones, ya está aquí. Pero, un momento. Agosto ya está aquí, sí, de eso no hay duda. Pero no todo cierra por vacaciones. Los mercados financieros, por ejemplo, no bajarán la persiana. Seguirán abiertos y sus cotizaciones continuarán parpadeando, aunque a muchos inversores les gustaría que se tomaran un descanso, porque agosto es uno de esos meses con mala fama en el mundo financiero. Y no es para menos. ¿Y en 2015? ¿Hay algún candidato para provocar otro verano caliente? Por supuesto, nunca faltan candidatos, pero es que el de este año es de envergadura. Se trata de China, cuyos cimientos bursátiles llevan semanas temblando. Atención, porque las cifras asustan. Miren esta curva. Animada por las autoridades del gigante asiático, la bolsa china inició una auténtica carrera alcista en julio de 2014. Subió, subió y siguió subiendo hasta junio de este año, porque en ese momento empezó a bajar y bajar a toda velocidad. Por el camino, se ha dejado casi un 30%, es decir, en menos de dos meses, el valor de la bolsa china se ha deshinchado 3 billones con B de euros. O lo que es lo mismo, una cantidad equivalente a 3 veces el Producto Interior Bruto de España. Semejante vara palo ha disparado las alarmas. Los avisos sobre la burbuja crediticia, inmobiliaria y bursátil de China se suceden. Las dudas sobre la veracidad de sus estadísticas se multiplican y el efecto contagio se dispara. Alcanza las materias primas, porque China es uno de sus principales clientes, y por esa vía se propaga a otros países productores de petróleo, cobre o níquel, entre los que hay desarrollados como Canadá, Noruega o Australia, pero también emergentes como Brasil, Rusia o Chile. Y toda esta espiral, en plenas vacaciones, con menos inversores y menos dinero en los mercados, genera el caldo de cultivo perfecto para otro agosto interesante en los parqués. Uno más, y ya van unos cuantos.